El día con mis ocurrencias y vería Cada caricia, la vida, el fuego en el trachimene Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llega a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenía ganas de dormir y acariciar